Estoy decidida a operarme. ¿Cómo disminuir riesgos en una cirugía? Soy Lina Triana, cirujana plástica. En este canal te contamos cómo realzar tu belleza natural, tu belleza interior. ¿Cómo puedo disminuir los riesgos en una cirugía? Es importante tener en cuenta cuatro pilares básicos para disminuir el riesgo en cirugía. El primer pilar es quién me va a operar. Que sea una persona que tenga el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia para hacer lo que dice que me va a hacer. Idealmente que tenga una educación formal, un título de especialista en cirugía plástica. El segundo pilar es dónde me van a realizar el procedimiento. En este caso, la clínica donde me voy a operar, que debe tener por lo menos la habilitación de la Secretaría de Salud Departamental o ente territorial correspondente, si estamos hablando a Colombia. O sea, la estrellita de la habilitación. Y ojo, ¿por qué debe estar habilitado para lo que dicen que me van a hacer? Muchas veces puede estar habilitado para un procedimiento menor o chiquito y me van a hacer una cirugía grandísima. Ojo, entonces miremos que está habilitado para lo que dicen que me van a hacer. ¿Para qué? Para que de esa manera tengamos los estándares básicos de seguridad. El tercer pilar es el paciente. Que tenga todos los chequeos y exámenes necesarios para garantizar que tiene el menor riesgo en cirugía. Y el cuarto pilar, para mí es el más importante, que es el plan de tratamiento. ¿Cómo construyo ese plan de tratamiento? Que nace primero de escuchar al paciente. Él porque está allí. ¿Qué quiere hacerse? Segundo, yo como cirujano voy a revisar el paciente. Y tercero, entre los dos, vamos a ver qué es lo ideal para él en ese momento. También aquí en el plan quirúrgico se incluye qué insumos voy a usar, qué prótesis, qué suturas, qué cosas adicionales a la cirugía voy a usar, qué aparatos, por ejemplo, si es una lupescultura, voy a usar. Todo basado en la seguridad del paciente. Entonces, siempre trabajemos basados en los cuatro pilares básicos. Nunca podemos hablar de cero riesgo, pero sí podemos disminuir en riesgo de cirugía. Sí, tenemos una persona idónea que haga el procedimiento con conocimiento, entrenamiento y experiencia. Sí, lo hacemos en una clínica que tenga todos los estándares de seguridad. Tres, si el paciente está apto para la cirugía. Y cuarto, si hacemos un plan quirúrgico que sea ideal para él. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más información sobre cómo realzar tu belleza natural, tu belleza interior, basado siempre en la seguridad del paciente. Si quieres saber más, visita nuestro sitio www.deroninatreana.com para ampliar más información. ¡Gracias! ¡Gracias!